Frente a la denuncia de la comunidad de que algunas personas realizan actos obscenos en el mío cable, alcalde tomará medidas de seguridad para evitar que estas conductas se sigan presentando. Administración Municipal de Buga tomó la medida de prohibir el parrillero hombre en las noches hasta el 17 de octubre. La aerolínea Avianca reportó que este domingo canceló 235 vuelos, que equivalen al 49% de los que tenían previsto realizar, situación que afectó a 26.224 pasajeros como consecuencia del paro de 702 pilotos que hoy cumple su sexto día. En noticias internacionales, Venezuela, Corea del Norte y Chad fueron incluidos en la lista de países como prohibición de viajes a Estados Unidos. Las restricciones al país sudamericano, se limitan a funcionarios de una larga lista de entidades del gobierno y a sus familiares. Al cierre, la hembra de panda gigante nacida en junio en un zoológico Tokyota de Bueno, se llamará Shang Shang, anunciaron los responsables del zoológico.